Me parece que se cortó, teníamos a Romina. Ahora, ¿eso no es barrio-aeropuerto? No, es Villa Elvira todavía. Ah, bien, bien. Estaba convencida de que era aeropuerto. Ahora sí. Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos haciendo una introducción respecto de esta problemática que los ha impulsado a vos y a un grupo de vecinos a salir a reclamar seguridad. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, bueno, con los vecinos de acá, de todo lo que es la calle 600, de 7 a 13, y bueno, y aledañas, que tenemos 9, la calle 11, la verdad que estamos cansados de la inseguridad. Somos un grupo de vecinos que nos organizamos hace un tiempo, pusimos alarmas vecinales, tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos mantenemos comunicados. En un primer momento éramos 36 familias, ahora ya ese grupo pasó a tener 61 personas, porque obviamente va creciendo el barrio y bueno, y se van sumando por esto que nos viene pasando, ¿no? ¿Es una zona consolidada respecto de las construcciones o, como decís vos, está con casas todavía que se están haciendo, está llegando gente al barrio? Y hay de todo. Mira, yo tengo 42 años y vivo en el barrio de los 10 años. Hay muchas familias que viven de años y bueno, hay lotes que después se fueron vendiendo, loteando y se van ampliando, ¿no? Como en todos lados. Muchas construcciones. Generalmente los que vienen a construir son los que siempre la ligan, porque bueno, por ahí al guardar materiales y ese tipo de cosas son los primeros lugares en donde se meten, ¿no? A robar y todo eso. Romina, sí, 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 terminá la idea y después te hago una pregunta. No, no, justo estaba comentando que hoy también, hablando con los vecinos en el grupo del barrio, nos enteramos que ayer a la noche habían entrado a la escuela número 23, que está en 7-1 primaria, bueno, funciona también en secundario, robaron todos los aires acondicionados de la escuela, por ejemplo. Ahora, fresquito, esto fue... Así que así estamos todo el tiempo. Romina, ¿ustedes tienen algún destacamento cerca ahí? ¿Alguien? ¿De quién depende la seguridad de ustedes? Y nuestra seguridad depende del destacamento que está en pleno barrio de los monoblocs, en la zona de 616 y 4 aproximadamente. Ajá. Bueno, y lo que se nos ocurrió con los vecinos es empezar a generar notas que ya habíamos mandado en momentos anteriores para, bueno, para pedir más seguridad, que empiecen a pasar los patrulleros, porque la verdad que ya no dan abasto las cámaras de seguridad, las alarmas de los domicilios, las particulares. Hay vecinos que ya hasta están pensando en poner... Algunos pusieron cercos electrificados. Sí. Vinieron en lo que fue el 24 para las fiestas a traer a familia que venía a pasar la Navidad con sus parientes la noche buena y le robaron al remisero que los traía. O sea, sí, así es como todo el tiempo. Ya no es solamente escruche, esto es asalto a mano armada, son cosas más pesadas. Sí, generalmente andan en moto de a dos y, bueno, y enganchan al que está de pasada o se meten, porque, bueno, hay vecinos que han salido a hacer compras, ha quedado la hija dentro de la casa y abrió la puerta del garaje y tenía dos tipos adentro de la casa. Son situaciones que van desbordando. A un vecino que lo agarraron entrando a la casa, abriendo el portón, le robaron, obviamente, el auto con todas las cosas que tenía adentro, lo arrastraron hasta lo que es calle 9600 a los gritos del hombre. Obviamente el auto se lo llevaron, pero, bueno, así estamos viviendo. Nosotros también tenemos, para agregar información respecto de la situación del barrio, tenemos un robo en 6 y 601, que entraron, robaron una casa, que se llevaron 7 aberturas. Y después tenemos otro hecho también muy cerquita, en una carnicería Marcuzzi, 7, 602 y 603. Bueno, ahí aparentemente le robaron la moto a uno de los empleados de la carnicería o el encargado. Bueno, otra moto robaron en 7 y 606, en el corralón, en el cóndor, a un empleado también, de la puerta de, o sea, estaba ahí el hombre laburando, se dio vuelta, lo tiene identificado a la persona que se lo robó y todo, porque está en las cámaras de seguridad, y nunca se puede hacer nada, o sea, son cosas, y siempre nos toca a la gente que laburamos, porque eso sí. Sí. ¿Y ayer qué decidieron en la reunión que tuvieron? Bueno, decidimos por ahí organizarnos más, estar más atentos con el tema de nosotros de la alarma vecinal, por ahí también es algo como instantáneo en que damos aviso y después, bueno, nos comunicamos en el grupo por lo que la activamos o lo que pasó, porque encima todos los controles están numerados, así que sabemos a quién le está pasando algo. Pero bueno, más allá de eso, a hacer notas, decidimos hacer notas, incluso pasacalles, también estábamos generando para poner lomas de burro, porque la calle 600 es una calle que sale a la avenida 7 y a la avenida 13, es una calle que dentro de todo está muy linda, entonces, al no haber lomas de burro ni nada, el hecho de que circulen, las motos vayan y vengan, algo que interrumpan, que sea esa velocidad que levantan cuando roban, ¿no? ¿Los delincuentes son de la zona? ¿Vienen de algún otro barrio cercano? ¿Qué sospechan? Y la mayoría de las veces son como de zonas acá, como muy cercanas. Algunos vecinos, viste, pero no podés quedarte con lo que dicen, de la zona de 90, de la calle 90, y toda esa zona vendría a ser de 5, 6, por ahí. Algunos dicen que vienen más de acá de las 600, como de 2, 3, 600. Pero la verdad que si alguien no empieza a hacer algo para identificar a todas estas personas, muchas veces son menores algunos, por lo que hemos visto en las cámaras de seguridad. Así que, pero es una impunidad terrible. La verdad que uno no está tranquilo en la casa, está a cuatro ojos mirando para todos lados, viendo si ladró un perro a ver qué pasó, porque en cualquier momento es como que lo tenés adentro de tu casa. Exactamente, lo estamos viviendo y viendo que se replican todos los rincones de La Plata. Ojalá cambie por ustedes, por los vecinos de Villa Elvira, de tu barrio y de toda la ciudad. Romina, te agradecemos muchísimo por contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar estas problemáticas. Y bueno, esperemos que mejoren los resultados, la seguridad en el barrio, y bueno, que de a poco vayamos superando todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.